La inseguridad ciudadana sigue creciendo en todo el país y la provincia de Ascope no es ajena a esta triste realidad. Estamos en un país donde tenemos que tener mucho cuidado al salir a las calles porque rápidamente estamos expuestos a robos y asaltos al paso, muy aparte de las extorsiones y sicariato que sigue avanzando día a día. Canal Tele 3 recibió una llamada el día martes sobre un asalto al paso, ocurrido el día anterior, en horas de la noche, donde se informó que de una mototaxi con mica oscura bajó un delincuente y se abalanzó contra una menor, con el objetivo de robarle su celular, agrediéndola hasta físicamente. Por ver la inseguridad del pueblo de Cartabio y ya muchas veces lo han estado robando por acá por la zona. Y yo en realidad ya me he sentido ya muy furioso, ya tener que ver a mi hija así, llorando, que la había pegado, la había tirado al suelo y mi hija quedándose con el polo de la prenda. Y he tenido que buscarlo él e ir por su manique y mis amigos de trabajo y compañeros de colegio me llamaban para decirme que el celular estaba por allá y me habían confirmado que él lo tenía vendiendo a mil soles un iPhone 11. Y por eso yo tuve que ir a buscarlo con mis propias manos, traerlo a la comisaría, porque no se había hecho justicia un día anterior, no lo habían buscado nada. Y lamentablemente podría decir, estamos inseguros acá en Cartabio, ¿no? A mí lo que me molestó es que la ha pegado él. La ha pegado, la ha tirado al suelo y la ha patiado a la columna y mi hija sigue con dolor de columna. El médico legista la ha arrojado, me parece, cuatro a seis días, algo así. Tiene hematomas en la parte de las costillas y ya la determinará el médico legista, ¿no? Mi hija lo roban acá afuera de mi casa, en toda la esquina. Y mi hija venía, dice que lo venía siguiendo una moto, una moto, y le estamos buscando la moto. ¿Venía siguiendo? Una moto-taxi. ¿De dónde lo ubicaste? Desde detrás del hospital. Y la moto-taxi se quedó por ahí y mi hija venía caminando. Y el chico ya vino caminando también ya, ya no la moto, sino caminando. Y en todo caso yo dije, mi hija, que te roben afuera de mi casa. Y me dice, no papá, me han robado, me han pegado. Pero ella se había quedado con el polo. Y yo al buscar el polo, le he tenido que buscar por allá amigos. Me dicen que el polo lo había tenido él. Y acertando ya muchas personas, diciéndome, me hacen llamada a mí, que él lo tenía el celular. Y por eso yo he tenido que recurrir, ir a buscarlo por allá. Y muchos de mis amigos me han dicho que él lo ha tenido el celular. Él me dicen que es apodado el vago. Un tal Roger. Que mucha gente, hasta su propio vecino, ya me han dicho que ya están cansados de él. La denuncia me parece que ya está dada un día anterior que le había colocado mi hija. No, sino que no habían llegado a él, ¿no? Y tenía que yo, como les explico, tenía que yo ir a verlo él. Porque ya me sentía un poco, como padre, dolido, ¿no? Porque le habían pegado a ella más. Me dolió porque le habían pegado siendo una mujer y una menor de edad. ¿Cómo es? ¿Él está en estos momentos detenido? ¿Qué sabes? Bueno, él me parece que sigue detenido. Sino que había abogados de la zona de la localidad que no han querido asumir su responsabilidad. Su familia ha tenido que recurrir a otro abogado que me parece de Pacanmayo. Y el abogado ha tenido que venir desde ya. Bueno, no sé, son cosas de él que haya buscado su abogado. Pero la cosa es que yo he tenido que traerlo a él con el DNI, con el celular y el polo roto. Y él acertando que es su polo. ¿Aceptado él que ha sido el que ha robado? Claro, él injustamente me dijo dónde está el celular. Yo le he tenido que, que él la había escondido. ¿Cómo es tan hábil? Me había hecho correr todo su manique. Y los mismos pobladores me han ayudado a agarrar. Como les explico, que la gente ya está cansada de él, ya dice. Hasta justo yo estando en la comisaría con las inteligencias, se acercó la chola chabuca que le hacen llamar, que también le ha robado a ella y a su familiar que es un poco discapacitado. No estamos a favor ni avalamos este acto de violencia, pero genera indignación e impotencia cuando tocan a un familiar y las autoridades llamadas Actuar no realizan su trabajo de forma eficiente y correcta. Ojalá que este hecho que ha sido felicitado y reconocido por centenares de personas en redes sociales no se convierta en un común y denominador ante la falta de justicia en nuestro país. La falta de acción e inoperancia de las autoridades hizo que el día de ayer el padre de familia, Diego Rodríguez, haga justicia con sus propias manos, haciendo viral el video en redes sociales, cansado de tanta pasividad e ineficiencias de las autoridades involucradas. Estudio Cieno, mira, lo que has hecho a mi hija, vas a pensarlo un y mil veces. Dale, málo, dale, dale. ¡Lájate mi pie! ¡Lájate mi pie! ¡Lájate mi pie!